Un poco más de un mes falta para que se realicen las elecciones presidenciales parlamentarias y de consejeros regionales en nuestro país, y ya se van afinando los detalles de lo que será este proceso en nuestra región. Según el director regional del CERVEL, actualmente la entidad está a la espera de la conformación de la lista definitiva de consejeros, esto ya que espera la decisión del Tricel frente a dos casos que fueron rechazados. Básicamente en este momento tenemos dos, uno es la conformación de las nóminas de candidatos y su orden dentro de la elección misma, tanto de presidentes parlamentarios como cores. Esos órdenes ya fueron sorteados, están determinados, ya fueron informados públicamente y en la actualidad estamos esperando las definiciones que tienen que dar los tribunales electorales, principalmente el tribunal calificador de elecciones, acerca de los reclamos que se han presentado respecto de los diversos candidatos. En la región de Tarapacá no tenemos reclamos en cuanto a los candidatos a diputados. Sí tenemos todavía pendientes de resolución por el tribunal calificador de elecciones en Santiago, la postulación de dos candidatos a consejeros regionales. Suponemos que esta semana debería definirse la condición de esos candidatos si es que son aceptados o rechazados como candidatos, toda vez que ellos ya fueron rechazados por esta dirección regional y también por el tribunal electoral regional. Los que están a la espera de la decisión del Tricel son Victorina Lozano, quien se presentó como independiente, siendo que milita en el partido radical, y Erwin Chulz, quien se presentó por el PRI sin ser militante de este y no presentó acreditación de enseñanza media. Además se debe conformar el padrón electoral definitivo, así como también el de inhabilitados. La situación es que estamos en este momento con el padrón auditado, que fue publicado el 8 de septiembre en la página web del CERVEL y que había 10 días para reclamar de ese padrón y de los inhabilitados allí conformados ante el Tribunal Electoral Regional. Ese plazo venció, precluyó, como dicen los abogados, el 18 de septiembre. Por tanto, hasta ahora en la región de Tarapacá y hasta esa fecha solo tuvimos dos reclamos que deben ser resueltos según me han informado mañana por el Tribunal Electoral Regional. Por otra parte, serán entre 61 y 63 los candidatos a consejeros regionales que tendrá la provincia de Iquique y 15 de la provincia del Tamarugal, lo cual generará que la papeleta de votación sea mucho más grande que la que vimos para las elecciones de concejal de las municipales pasadas. Si bien la cantidad de locales de votación, mesas y vocales serán los mismos que las elecciones municipales pasadas, sí habrá cambio en los últimos. Que en esta elección va a haber cambio de vocales de mesa. A ellos sí que tenemos que capacitarlos. ¿Por qué? Porque la ley señala que de los vocales que hasta ahora venían ejerciendo esa función, tres ya no la van a ejercer, dos la van a ejercer. De tal manera que la Junta Electoral, que es quien designa y efectúa estos sorteos, tiene que sortear los dos que se van a quedar, los dos antiguos que se van a quedar y de entre los otros electores de cada mesa tiene que sortear tres. De tal forma que vamos a tener una gran cantidad de vocales nuevos. Y esos vocales nuevos, de acuerdo con la última modificación de la ley de 27 de abril de este año, deben ser capacitados por el servicio electoral. Y esa capacitación es obligatoria para estos nuevos vocales. Estos recibirán un pago por realizar la capacitación, así como también por ejercer como vocal de mesa. El sorteo se realizará 30 días antes de las elecciones y las personas tendrán tres días para presentar sus excusas ante la Junta Electoral. Tanto los consejeros regionales como los parlamentarios que van a la reelección no tienen la obligación de dejar su cargo con antelación, por lo que pueden seguir ejerciéndolo normalmente, incluso durante el periodo de campaña, el cual comienza 30 días antes de las elecciones y cuya fiscalización de cumplimiento de esta se encuentra a cargo de carabineros y de la municipalidad, entregando las denuncias correspondientes al juzgado de policía local.